...de Pablo Milanés, que en la versión de la película la canta Mercedes, ¿no? Mercedes Sosa con el saxo de Oscar Kremer. De Oscar Kremer. Imagino ahí una dupla que va a calar hondo. ¿Por qué les produce sonrisas ver algunas imágenes de la película? Yo porque me acuerdo lo que fue la filmación y me muero de risa. La pasé tan bien. Galetín y el director, o sea, decía acción y lo disfrutaba de una manera. O sea, decía corte, pero así riéndose, ¿entendés? Claro, claro. Fue realmente, a mí me dio muchísimo placer. Incluso las escenas de Betiana, a mí, bueno, a Betiana la admiro muchísimo. Y ella tiene una risa muy contagiosa. Y le decía, pero ¿cómo es esto? Trabajo desde la cosquilla, me decía. Pero era tan gracioso y cada vez lo hacía tan bien y con tanta risa que, bueno, me acordaba de cosas. ¿Querés ver algunas escenas con Betiana? Ay, me encantaría. A ver. ¡Qué claro, esposo! ¡No! ¡No! Amor, si usted se lo maneja bien. Dígame que me deje tranquila. No puedo ni caminar. Está todo el tiempo a mi alrededor conmigo a carbón. Voy a entrar. Tranquilízate, ¿eh? Mira qué amor, pues, está muy enoja. La soledad a veces tiene ganas de acompañar el rostro que recuerda más aquel amor que nunca fue para soñar. La soledad inventa la más bella mansión. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué voces además! Bueno, chicas, escenas muy felices. Hemos pasado, se ven bien, están contentas, con una gran expectativa, ¿no? Sí, mucha expectativa, a ver qué le pasa al público con esto. ¿Le temen a la crítica o le temen al público? Ya se dieron críticas muy buenas. Y hay una cosa que me gusta decirle a la gente, porque a veces no se dan cuenta, ¿no? Que si realmente tienen ganas de verla, que vayan ya, que no esperen, porque los cines tienen una media que tienen que cubrir, ¿no es cierto? Y es muy importante. Si no va una cantidad de espectadores, la película dura menos tiempo en cartel. Y entonces es importante, si realmente quieren apoyarla, la forma es ir ya al cine, inmediatamente. Cecilia debe estar pensando, por lo menos lleguemos a un porcentaje de lo que fue Tango Feroz, por ejemplo, ¿no? Que fue una cosa realmente impresionante, ¿no? Bueno, yo les agradezco que hayan venido, que hayan pasado con todo su encanto y con todo su talento por nuestro programa. Que hayamos tenido la oportunidad de ver algunas imágenes. Y una última cosa que quiero decir, porque Betiana, además de su carrera de actriz, tiene que pasar un pequeño avisito que tiene que ver con alguna charla que va a dar, ¿cuándo? Quería hacerles una invitación. El viernes 29 en el Hotel Sheraton, a las 7 de la tarde, voy a dar una charla que es abierta y gratuita. Vivir mejor. Vivir mejor. Bueno, vamos a ver si te vamos a escuchar y aprendemos a vivir un poco mejor. Cecilia, un gusto de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Betiana. Nos vamos a la pausa contigo, Andréita. Y nos preparamos para bailar porque los peligrosos gorriones enseguida con nosotros. Crece, números, dos.